Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo en mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora ¿Cómo creerle a la acusada lo que dice si como se ha visto en esta sala Luz María es una mentirosa, una embustera capaz de hacerse pasar por lo que no es? Con tal de acercarse a su propósito Bruno Alcocer El hombre al que dice amar No, no solo digo amarlo Lo amo de verdad ¿Y por eso mató a Genoveva Ruiz? ¿Para que no la estorbara en el amor por Bruno Alcocer? Pobre Luz María Cada cosa que dice se la voltea el fiscal Es que todo es en su contra, ¿no? Sí Pero hay una manera de salvar a Luz María Y a Samanta también Echándome yo la culpa ¿Qué? No, 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 muñeca ¿Te volviste loca o qué? ¿Por qué te vas a echar la culpa de lo que haga la víbora de Samanta? ¿Qué está pasando, licenciado Rivero? Ya el fiscal ha demostrado lo suficiente Que Luz María es la culpable ¿A qué hora la van a condenar? Falta que la defensa la interrogue Y faltan algunos testigos más Por lo pronto vamos bien Así que mantente tranquila Yo voy a buscar a Bruno No, 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 ahora no, siéntate Por favor Usted acusa al señor Sabater Y a su hija De haber tratado de inculparla Cree que ellos le pusieron el collar en su casa Pero no tiene ninguna prueba, ¿no es así? Así es Es que esa es la única explicación posible A que el collar haya llegado hasta ahí Le vuelvo a preguntar ¿Tiene testigos de que Genaro o Samanta Sabater Hayan ingresado a su casa Y dejado entre sus cosas el collar de la víctima? No, señor fiscal De ninguna manera te puedes echar la culpa de algo que no hiciste Es que eso sería lo mejor Yo realmente no tengo a nadie Estoy sola Me da lo mismo estar libre o en prisión No, no, no Muñeca Los tienes a nosotras A tus muñecas También tienes a tu night club Eduardo Antonio y el muro Por supuesto que no sería lo mismo que te encierres, muñeca Tú eres muy importante para muchas personas Yo no dejaré que te culpes Es que bueno, la verdad tiene que salir a relucir tarde o temprano, ¿no? Eso, Dios mío Es justamente lo que me da miedo Que se descubra que mi hija Samanta es la asesina Como va el juicio La única manera de salvar a Lucecita es echándome la culpa ¿Estás loco? Para empezar tú no tienes que cuidar a Luz María porque ella es inocente Y además si te encierran yo me muero Guau Qué demostración tan linda de amistad, hermanita Cuando Dios creó a mi familia, yo creo que se equivocó Tú debiste ser mi hermana De verdad Pero bueno, pero bueno, no tenemos otra salida, ¿no? Si yo no me echo la culpa, acusan a Lucecita Ricky, el problema es que no te van a creer Va a ser demasiado obvio que estás tratando de salvarla Sí, además no es justo Yo sé que la culpable es Samanta Yo la vi en el video Fue ella, se los juro Ay, Dios mío ¿Dónde habrá dejado Luisa el video? ¿Qué dijiste? ¿Luisa? ¿Quién es Luisa? La secretaria del señor Bruno Ay, no, no, no Y si es la secretaria de Bruno Seguro Samanta tiene acceso a ella Y ya le quitó el video Una copia Sí, la había O más bien estaba el original Pero se lo llevó Adelina Otra de las secretarias de la naviera Y nadie sabe nada de ella Bueno, entonces yo voy a contratar a los mejores investigadores privados de este país Para que busquen a la tal Adelina Pero tenemos que hacer lo que sea para salvar a Lucecita Ay, hermanita Te juro que ya no sé qué hacer Ayúdame, ¿sí? Ayúdame a pensar Si tan solo pudieras amarme Y así fue como terminé de crecer Y me convertí en un hombre al lado de Pancho El hombre que me adoptó desde aquel accidente Es Es realmente una historia increíble No, no No lo puedo creer No, pues yo tampoco lo podía creer Pues descubrí que tenía un hermano, una hermana y una familia Permíteme Abrazarte, muchacho Tú no sabes cuánto quiero a Bruno Y tú eres igual que él Pues por mí no hay problema, Pancho Y le pasa lo mismo con Bruno Hijo mío Gracias a Dios Mis dos hijos viven Qué lindo abrazo Si no fuera porque sé por Bruno y por Pancho Que mi papá murió hace años O sea, hasta pensaría que usted es mi padre Bueno Es llamarme padre Si Si tú así lo deseas Dios mío, Cayetano Jamás pensé que los tres pudiéramos estar juntos como ahora Bueno, tenemos que ayudar a Luz María y a Samanta Me siento mal, papá Voy a salir un momento No, 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 hijita Quédate aquí Necesito respirar aire fresco, por favor Deja en paz a Bruno Ahora que no vean los miembros del jurado Que estás obsesionada con él Eso sería fatal para el juicio en tu contra Que empieza mañana ¿Es cierto que usted le quitó el novio a la señorita Samanta? No, señor Nos enamoramos Eso fue lo que pasó Bruno y yo nos enamoramos Tranquila Cuando encierren a Luz María Bruno va a ser solo para ti Tranquila ¿Y por qué si él y usted se enamoraron como usted dice? El joven Bruno Alcocer Va a casarse ahora con la señorita Samanta ¿No será que usted solo se enamoró de él? Pero el señor Bruno no ¿Y sigue enamorado de la señorita Samanta? No Bruno me ama Ya lo declaró ¿Él se va a casar con la señorita Sabater? ¿No será que por eso mismo Porque usted sabía que el señor Bruno ama a su futura esposa Usted decidió tenderle una trampa a ella Poniendo en su oficina el cadáver de la víctima Para así deshacerse de su rival? Su testigo Señorita Mendoza Hablemos un poco del collar que perteneció a la víctima ¿Recuerda usted si tuvo alguna visita extraña en su domicilio En los días en que apareció el collar en sus pertenencias? ¿Alguien que lo haya podido colocar en su alajero? No No recuerdo haber recibido ninguna visita Claro Claro, estuvieron ahí unos hombres que fueron a chequear el corto de luz que había en el edificio ¿Entraron unos electricistas? Bueno, yo ya no estoy segura de lo que fueron, pero ¿No crees que le tenga que avisar a la abogada? Ya vengo Creo que voy a tener que esperar a que me interroguen a mí Porque si no, esa jueza me va a correr como corrió Ricky, ¿no? Parece que ahora sí no tardan en acabar esto Y obvio que será en contra de Luz María Al fin Ojalá le den la pena de muerte Y por eso Bernie y yo creemos que si la mafia mató abiertamente a Alan Como parte de su venganza Es obvio que a Genoveva, que era novia de Alan Pues también la mató la misma mafia Puede ser Hay que ir a interrumpir el juicio e informar que fue la mafia la responsable del crimen Que ahora les imputan a Luz María o a Samantha, ¿no? Es justamente lo que yo propongo Bueno, aunque la secretaria de Samantha, Rossi Según me contó Luisita, tu secretaria Dice que existe un video Con el verdadero asesino Eso ya llegó a oídos de la corte Pero ese supuesto video no apareció por ningún lado Y el juez descartó el testimonio de Rossi Al considerar que todo fue un invento de ella ¿Tú qué opinas, Bernie? La verdad, eh... Pues es que la tal Rossi no miente El video sí existe ¿Y tú cómo lo sabes? Pues ahora les cuento, pero... Antes dime, Bruno Si Samantha fuera realmente quien mató a Genoveva ¿Qué harías? Por favor, hermano, no digas tonterías Ya te dije que Samantha sería incapaz de matar Pues... Lamento mucho decirte esto, carnal, pero... Samantha es la verdadera asesina de Genoveva ¿Qué? Como lo oyes Ahí está el video perdido Donde se ve a Samantha matando a Genoveva ¿Qué falta para que acabe todo y condenen a esa mujercita? El testimonio de las amigas de la acusada Y el de usted misma, señorita Samantha En cuanto suba al estrado voy a destrozar a esa infeliz cabaretera No, Samantha No puedes hacer eso ¿Verdad que no, abogado? No, usted no debe hacer eso Usted tiene que ser muy prudente, señorita Samantha Tiene que mostrarse tranquila, triste y dolida De que aunque usted no tuvo nada que ver Una pobre inocente murió Pero si llevan a condenar a Luz María ¿Qué caso tiene que yo me muestre tranquila? De una vez le doy la puntilla a esa malnacida, ¿no cree? Aún no me atrevo a afirmar que ya vayan a condenarla Me parece lo más probable Pero el juicio puede dar un giro en cualquier momento Más vale que no sea así Eso espero Entonces no voy a poder desahogar Todo el odio que le tengo a la cabaretera Por haber tratado de quitarme a Bruno No, hijita Tienes que dar la impresión de que eres una mujer frágil Y aprovechar tu falso Tu... Tu embarazo para provocar ternura en el jurado Porque ese mismo jurado te puede condenar mañana No tengo más preguntas para la acusada, su señoría Llamo a declarar a la testigo Reina Salazar Por usted decir toda la verdad Y solo la verdad Lo juro Le recuerdo a la testigo Que está en una sala de juicio Así que respete el lugar Y deje de mascar chicle Perdón Licenciado ¿Tiene un papelito? Gracias Señorita Salazar ¿Cuánto tiempo tiene usted de conocer a la acusada? Seis años ¿La ha tratado lo suficiente como para asumir que la conoce bien? Hemos sido compañeras de trabajo y departamento O sea que sí La he tratado mucho y... Y sí la conozco bien ¿Cree usted, señorita, que Luz María Mendoza Sea capaz de matar a alguien? Claro que no Esa niña no mata ni una mosca Cuéntenos un poco cómo es Luz María Tranquila Tranquila ¿Habrá alguna manera de correr de las alas a vulgar, cabaretera? ¿Correrla de la sala? Ay, sí, echarla Ponerla de patitas en la calle Ella no tiene nada que hacer aquí ¿Ya declaró, no? No, no, nosotros no podemos correrle a de las alas, señorita Pues qué lástima que no podamos correr a esa mujer Porque la presencia de esa cabaretera me molesta Y mucho Si supieras que soy tu madre, Samanta Rosy, ¿no hay manera de encontrar ese vidrio extraviado? ¿Eso qué será yo? Encontrarlo Pero la verdad es que si no lo encuentra Luisita No se me ocurre cómo vamos a hallarlo Mira, parece que es aquí Porque aquí están las vulgares amigas de la cabaretera esa Señora Cuidado con lo que dice, ¿sí? O Podría quedarse sin su amante Vamos Vamos Ay, no, lo que nos faltaba Que llegara esa otra víbora Bueno, ¿qué digo víbora? Cobra venenosa Ay ¿Y tú por qué estás tan callado? ¿Qué tienes? ¿Ese señor tan joven es el amante de la mamá de Bruno? Sí Nos lo contó Luz María Dulce, ¿y si yo le ofrezco mucho dinero al tal Gregorio? Que está cerca de los Abater Para que nos diga cómo se le ingeniaron Genaro y Samantha Para perjudicar a Lucecita Por Dios, Bernie Eso no puede ser posible Entonces yo tomé el video por equivocación Y luego me lo traje a tu departamento, Bruno Pues como sea que haya llegado el video aquí Demuestra que Luz María es inocente Y Samantha culpable del asesinato de Genoveva Es que No creo Eso no puede ser No puede ser Cálmate, Bruno ¿Es cierto lo que dices? Pues claro que es cierto Pues si yo ya vi el video No lo creo Yo tengo que verlo ¿Dónde está el video, Bernie? ¿Dónde está el video? Ahorita te lo pongo Ahí está Pero nunca, ¿oíste? Nunca vas a lograr que se olvide de Luz María No, cállate ¡Cállate! 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 No puede ser, Dios mío La madre de mi hijo no puede ser una asesina Hay que destruir ese video ahora mismo Que nadie sepa que Samantha mató a Genoveva Samantha está esperando un hijo mío Yo no quiero que mi hijo sepa nunca que su madre es una asesina Dios mío, no puede ser Y si como ya te dije una vez Samantha miente y no está embarazada de verdad Bruno ya se tardó, papá ¿Por qué no me deja salir a buscarlo? Seguramente ya se fue Mejor tú sigue atenta a lo que pasa en el juicio Por si las cosas se salen de control y tenemos que hacer algo Está declarando esa babosa No creo que pueda decir nada importante Pero pronto te va a tocar a ti subir al estrado Ya sabes, trata de impresionar al jurado Trata de hacerte la víctima de Luz María De ninguna manera muestres tu rabia contra ella Papá, si por mí fuera Horcaría a la cabaretera con mis propias manos Ya lo sé, yo haría lo mismo Pero ahora de lo que se trata Es de que el jurado crea que tú eres la víctima Y Luz María la mala del cuento Esto es una pesadilla Me van a condenar La guerra aún no termina, señorita No se rinda Lo presiento, abogado Me van a condenar ¿Cómo va todo? Parece que bien, pero nunca se sabe Hay que irse con mucho cuidado ¿Usted sabía que la acusada estaba engañando al señor Bruno Alcocer Al decirle que era psicóloga Y no bailarina de una y cló? Sí Pero ella lo hizo por amor Vaya, vaya Al parecer la acusada todo lo hizo por amor Hasta asesinar Y por eso mató a que no beba Ruiz Por amor a Bruno Alcocer ¿Lo ve licenciado? Me van a condenar Tranquila No más preguntas Llamo a declarar a la señorita Samantha Sabater Tranquila Ese abogado es muy inteligente Y puede ponerte trampas Ten cuidado ¿Qué hace aquí la cabaretera mayor? Claro Debe estar apoyando a la falsa psicóloga Bueno A ver qué tal ataca Samantha Creo que voy al baño ¿Pura usted decir toda la verdad y solo la verdad? Lo juro Puede sentarse Señorita Sabater ¿Cuándo conoció usted a Luz María Mendoza? Cuando me robó el amor de mi novio con el que ya me iba a casar Luz María haría lo que fuera con tal de quedarse con Bruno Sería incluso capaz de matarme Sí Me amenazó con matarme Y ojalá me hubiera matado a mí y no a la pobre Genoveva Que ni siquiera amaba a Bruno ¿Y cómo sabe usted que Genoveva Ruiz no amaba a Bruno? Si según usted declaró Usted solo conocía a la señorita Genoveva muy poco Porque le iba a dar trabajo en su empresa Entonces el plan es ofrecerle muchísimo dinero a Gregorio Para que nos diga cómo culparon a Luz María y a mi mechitas Bueno, no estamos hablando del mechas Pues hay que incluirlo ¿Y por qué? Si él se metió en problemas es muy su asunto Ah no, Ricky Ricky, tienes que ayudarme a sacar al mechas Tú me lo prometiste Marvin, no es momento de pelear, ¿sí? No, es que si no se trata de ayudar también al mechas No voy a hacer nada Ay, si tan solo apareciera el video Ahora hablamos del video a ver cómo lo encontramos Pero mientras Tú, Barbie Busca la manera de acercarte a Gregorio Porque si logramos averiguar Cómo involucraron a Lucecita en esto También podemos descifrar por qué el mechas se metió Bueno Siendo así Sí le entro Pero a ver cómo le hago ¿Por qué andas con la vieja esa, Ángela? No sé ¿Qué tal? Hola, muñequito ¿Qué, ya te dejó libre tu dueña? Por favor, señorita Sabater, responda ¿Por qué dice que la víctima Genoveva Ruiz No amaba a su novio, el señor Bruno Alcocer? ¿No dijo usted que la conocía muy poco? Lo que pasa es que... Bueno, supongo que Genoveva no amaba a Bruno porque no lo conocía ¿Y cómo sabe que no lo conocía? Bueno, es que Genoveva llegó a pedirme trabajo a mí Si hubiera conocido a Bruno, se lo hubiera pedido a él ¿No me parece una lógica muy convincente? Pues es lo que creo Por favor, conteste Concretamente Solo digo lo que sé Y lo que sé es que Luz María Mendoza es capaz de matar por quedarse con Bruno Ahora sí perdimos la batalla La batalla y la guerra ¿Cómo puedes seguir diciendo que Samantha no espera a un hijo mío? ¿Tú cómo lo sabes? Pruébamelo si estás tan seguro No, pues seguro no estoy Pero pues hermano, si Samantha mató a Genoveva Pues también puede estar mintiendo en todo lo demás Incluyendo con lo de su embarazo A ver, traten de calmarse los dos, por favor Nada van a ganar peleándose entre ustedes Además, tenemos que ver el video con calma Porque parece que la muerte de esa joven fue un accidente Es verdad que estaban forcejeando Pero Samantha no le disparó deliberadamente Por eso pienso que tenemos... ¡Como sea, Cayetano, como sea! El caso es que Samantha mató a esa muchacha Y yo no puedo permitir que vaya a la cárcel No puedo hacerlo Señorita Sabater, ¿qué sintió usted cuando la acusada Luz María Mendoza Le robó a su novio el señor Bruno Alcocer? Rabia Odio Ganas de ponerla en su lugar Ese abogado es un desgraciado Va a sacar a mi hija de sus cabales y puede echar a perder todo No te preocupes Samantha es inocente Así que no tienes nada que temer ¿O sí? Claro que no La asesina es Luz María Y en esa rabia, en ese odio que sintió por Luz María Mendoza ¿No pensó en vengarse de ella? Claro que sí Quería vengarme Pensó en vengarme, es cierto Pero descarté la idea casi de inmediato Porque... ¿Para qué quería pelear por un hombre que no me amaba? Entonces resignó a perder el amor de Bruno Alcocer Con todo el dolor de mi corazón, sí Pero luego me enteré que Bruno sí me amaba Y que Luz María lo había embrujado con una cosa que le dio a beber Ella es una bruja Embrujó a Bruno para que se enamorara de ella Tengo... Tengo que pensar algo Dar... Dar rápido con algo que me permita salvar la situación de mi hijo Vamos a ver el video otra vez Es probable que... ¡No, Cayetano, no! Jamás permitiré que ese video llegue a manos de las autoridades Tienes que hacerlo, Bruno No tienes otra opción Pues es que es tu obligación darle el video a la policía Pero entiendan Que se trata de mi hijo y de la madre de mi hijo No, no, no Lo entendemos, lo entendemos, hermano Pero, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué? ¿Vas a cambiar la realidad? Pues, la ley es la ley Samanta es una asesina ¡Cállate, Bernie! ¡Por favor, cállate! Todo este lío por mi culpa No lo niegues, Luz María Embrujaste a Bruno Le diste a beber una pócima de amor Estás loca, Samanta Yo no le di ningún brebaje a Bruno Jamás he recurrido a esas patrañas ¡Yo no soy una bruja! ¡Basta! La acusada ya declaró Es el turno de la señorita Sabater Le recuerdo a la testigo Que deberá limitarse a contestar Directamente lo que le pregunten Vea la manera de parar el interrogatorio De ese infeliz de Jarabito Antes de que mi hija cometa una tontería ¿Qué quiere usted decir, señor Sabater? Hay algo que sepa que usted no me haya dicho Sí, Genaro ¿Qué quieres decir? Nada, nada, nada Déjeme escuchar Señorita Sabater ¿Es cierto que usted golpeó a Luz María Mendoza Cuando estaban en la compañía Donde usted y su novio trabajan? Claro que no Tengo testigos de su agresión Pues seguro son testigos falsos Como todo lo que hace esa mujer No creo que un policía mienta Según el informe policial El propio inspector de la policía Tulio Hernández Que en paz descanse Afirma que la señorita Sabater Cacheteó a mi defendida Como pueden ver La señorita Sabater es una mentirosa Claro que golpeó a la señorita Luz María Mendoza Siempre buscó venganza contra ella Y qué mejor venganza Señores del jurado Que acusara a mi defendida De un asesinato Que ella misma Samantha Sabater Pudo haber cometido Protesto, señoría El juicio no es contra Samantha Sabater Si no es en contra De Luz María Mendoza Al lugar La defensa Tendrá que justificar Sus preguntas Señoría Necesito probar Que la señorita Sabater Sí es capaz De cobrar venganza Ya basta Ganadito Ya basta Mi hija está embarazada Y esto le está haciendo Tanto daño a ella Como a su bebé Se está poniendo mal Un doctor Un doctor Por el amor de Dios Un doctor Señorita Todavía estamos en la pelea Yo no tengo dueña Soy dueño de mí mismo No te creo Pero si quieres Yo te puedo ayudar A dejar esa relación Con esa viejita No quiero dejar a Ángela Me gusta Ay, muñequito Si pones una cara De aburrimiento Cuando estás con ella Ojalá y te pudieras ver Esa es tu opinión Bueno Ya no No te enojes Escúchame, sí Lo que yo te ofrezco Es la posibilidad De tener mucho dinero Y así poder buscarte Una mujer Joven ¿Hablas en serio? Sí ¿Ves a ese joven Que está allá? ¿El ridículo de la cadena? Ese mismo Ojalá que Gregorio acepte Dios te oiga Permiso Oye A alguien le pasó algo malo Pudo haber sido Lucecita Vamos Vamos Algo pasó en el juicio Sí, eso parece Ay, pero Pero, muñequito Vamos a hablar de mi propuesta Sí A ver, cuéntame Me hablaba sobre el tal Ese tipo de ridículo Como tú lo llamas Es millonario Y está dispuesto A darte muchísimo dinero A cambio de un favorcito ¿Un favorcito? ¿Cuál? Averiguar cómo hicieron Los sabater Para inculpar a Luz María ¿De veras crees Que Samantha y su padre Hicieron algo tan terrible Como para sembrar pruebas Y acusar a Luz María? Sí Sí, por supuesto que sí A ella y a otro pobre inocente Almechas Al que la oxigenada de Samantha Embarró en sus rollos No, no, no Por Dios, hermano Tú no te puedes sentir culpable De que Samantha haya matado a alguien Pues nomás eso me faltaba El amor de Samantha Por ti es enfermizo Sí, Vianne tiene razón No es tu culpa Basta de sentirte mal Por cosas De las que tú No eres responsable Es que Es que no puedo evitarlo Vean hasta dónde llegó Samantha Pero pues esa no es tu bronca Exacto Yo creo que es importante Ir cuanto antes Con las autoridades Y llevarles ese video No, no De ninguna manera La madre de mi hijo No irá a la cárcel Pero pues no puedes Esconderle eso A las autoridades Tienes que entregar el video Ya sé lo que voy a hacer Y les pido Les suplico Que acepten mi decisión Apóyenme en esto Háganlo por mí Y por mi hijo Prométanme que jamás Dirán que existe este video Por Dios Por Dios Hermano No puedes dejar Que condenen a Lucecita No eres capaz De que condenen A un inocente Sea quien sea Claro que no Y menos a Luz María Pero Me prometes Bernie Que si no sale afectada Luz María Tú no vas a decir nada De la existencia del video Prométemelo Prométanmelo los dos Pues está bien Está bien Te lo prometo Si no sale lastimado De ningún inocente Pues me callo No digo nada De la existencia del video Yo también Gracias Gracias a los dos Lo que voy a hacer Es por mi hijo No voy a permitir Que mi hijo Nazca en una presión Lucecita ¿Estás bien? ¿Qué va a hacer de mí? El juicio se reanudará En 30 minutos Ay dulce ánimo A Luz María Nunca le va a hacer caso A Ricky ¿Tú crees? Claro Ya quedó más que demostrado En este juicio que Ay dulce nuestra amiga Magruno Por sobre todas las cosas Ay señorita ¿Está bien? Vaya pregunta Cómo va a estar bien Rodeada de cabareteras Como tú Y las tripas Que acompañan A Luz María Aléjate Te prohíbo Que te acerques A mi hija Como si no tuviera suficiente Encima tengo que soportar La presencia De esta mujer Vamos amiga Vamos a tomar un café Luz María se hace la fuerte Pero sabemos muy bien Que está destrozada Abogado Sea sincero Luz María Tiene posibilidades De que la declare inocente Díganos Qué onda Abogado No sea malo Sinceramente Muchachas No lo sé Esperemos Que el testimonio Del Mesas Nos ayude ¿Y qué tantas posibilidades Tiene nuestra amiga? Digamos que Un 80% En contra Ya no puedo más Ya no puedo más Puedo más Música Quisiera ser fuerte Y poder darte ánimos Pero yo también Me siento destrozada Sé que me van a culpar Por la muerte De esa mujer Lucecita No digas eso Tenemos que seguir Luchando mi amor Entonces Venga afuera Yo lo voy a intentar Ricky Pero sea cual sea El resultado Gracias por todo De verdad Muchas gracias Eres el hombre Más bueno Que he conocido En la vida Nunca voy a olvidar Lo que has hecho Por mí Yo siempre voy a estar A tu lado Siempre De veras Que eres bueno Ricky Y yo que sin querer Dije muchas cosas En el juicio Que debieron haberte dolido Si lo dices Por lo que sientes Por Bruno No te preocupes Ya yo lo sabía Además Acuérdate que estamos En el proceso De que lo olvides Y yo sé Que no va a ser fácil Lucecita Que va a tomar tiempo Pero sé Que lo vamos a lograr No lo sé Ricky Pero aunque lo logre No te voy a condenar A que sigas a mi lado Si me declaran culpable Mi amor Te repito Que siempre voy a estar contigo Estés donde estés Gracias Ricky Pero no Si me condenan Quiero que me olvides Que nunca me vayas A visitar a la cárcel Y que hagas tu vida Con otra mujer Tú mereces ser feliz No voy a permitir Que te condenen Lucecita Eso nunca Ya estoy bien Déjenme Gracias Menos mal Que te hiciste La desmayada Papá Ese abogado Es un desgraciado Me arrinconó Me obligó a decir Cosas que yo no quería decir Ay pero No entiendo Samantha ¿Qué tiene de malo? Que digas Lo que sientes en realidad Tú no te metas Ángela Ay Estás cometiendo Muchas tonterías El licenciado Garavito Es muy inteligente Limítate A hacerte La víctima Ya Has oído Sordos A lo que te diga Ese abogado Para provocar tu ira Deja que el jurado Vea Que la mala Es la cabaretera No tú Aguanta un poco más Están a punto De mandar a prisión A tu rival Luz María ¿Entonces? ¿Nos vas a ayudar Muñeco? ¿Eres capaz De ponerte De nuestro lado Y darle la espalda A los sabater Y a la viejita Esa que tienes Como amante? ¿Y si no sé nada? Pues lo averigües Tantito Puede ser Pero necesito Que me garantices El dinero que dices Que va a dar El tal Ricky Pues habla con él Y llega a un acuerdo Ay Mira las cosas De la vida Ahí está Los dejo ¿Ya te contó Barbie Lo que queremos de ti? Sí Pero ¿Cómo sé Que no es una trampa? Uno nunca sabe Y si cometo un error Puedo perderlo todo A cambio de nada Claro Claro Entiendo que dudes Porque estás rodeado De gente falsa Como los sabater Y como ángela Pero ya no soy así ¿Eh? Y lo único que tengo Para probártelo Es mi palabra de honor Bueno También tienes dinero Y para mí Los billetes Valen más Que la palabra de honor Guau Guau No me sorprende Tu actitud Pero igual Te necesito ahora Dime Pon un precio Pero necesito Que me averigües ya Cómo le hicieron Los sabater Para que Lucecita Parezca culpable De un crimen Que no cometió Muchas gracias Listo Ya está Hecha la cita Con el notario Nos está esperando Así es que mejor vamos Pues yo sigo Sin estar de acuerdo Con el plan Yo tampoco estoy de acuerdo No importa Me prometieron Guardar el secreto Y sé que lo van a hacer Los dos son hombres De palabra Y no van a romper Su promesa Lo importante Es destruir ese video Donde se ve Que Samanta Es la asesina De Genoveva No te apures Carnal No es necesario Yo lo voy a destruir Para que veas Que voy a cumplir Con mi promesa Hermano Mira Ahí está Bueno Vamos con el notario ¿No? Sí Sí No voy a dejar Que Gregorio Se aproveche De mi situación Y encima Le quita el rancho A Romina Vámonos Hasta crees Que iba a romper El bueno Ay Samanta Tarde o temprano Se va a saber La verdad Ya sé El mejor momento Para que nos escapemos Es por la mañana Muy temprano Pero vamos a necesitar A Liliana Para que no diga nada Y la directora Y la maestra Se enteren De que huimos Lo más tarde posible Cuando ya estemos Muy lejos de aquí Sí, pero Entonces Si siempre vamos a Miami Pues sí Creo que es lo mejor Pero ahí está Mi hermana Y tu hermano Bueno, sí Pero Miami Es una ciudad muy grande Y es difícil Que nos vayamos A encontrar con Bruno Con los María Bueno, eso sí Además Jamás se van a imaginar Que nos estamos escondiendo En la misma ciudad que ellos Va a ser más fácil Que en Miami Pasemos desapercibidas Y consigamos trabajo Si intentamos salir de Florida Y nos cachan Como somos menores de edad Seguro que nos van a regresar Al internado otra vez Pero y si nos arriesgamos No vamos a ser tan negativas De pensar que nos van a agarrar ¿Quieres que mi madre o Samantha Me manden a un internado En el extranjero? Bueno, ¿y qué más te da? Tú lo que no quieres Es ver más a Bruno Ni a tu familia Pues sí Pero tampoco quiero Que ellos sepan dónde estoy Sobre todo Bruno Que él sufra Al creerme perdida Como yo estoy sufriendo Porque él se va a casar Con la bruja esa de Samantha Sí Que Bruno sufra Como estoy sufriendo yo ¿Estás seguro De lo que piensas hacer? Convencido Es una locura, Bruno Una locura necesaria, Cayetano Ahora tienes todos los poderes legales Para hacerte cargo del rancho De la casa de la playa De todo No estoy convencido De que esto sea lo correcto No es lo correcto Pero es lo necesario Anda, olvídate de eso y firma No dejes que Gregorio Y mi madre Despojen a Romina Yo creo que te pasas con Bruno, Romina Él te quiere mucho Mira quién habla Tus hermanos sí que se han sacrificado por ti Y tú no quieres saber nada de ellos Ellos me engañaron Me mintieron Bueno, mira, ya Creo que lo mejor será Que no hablemos De nuestras respectivas familias Entonces está decidido Iremos a Miami Sí A la zona de las playas Creo que ahí va a ser más fácil conseguir trabajo Bueno, pero ¿de qué vamos a trabajar? Pues no sé Quizás atendiendo alguna boutique De esas elegantes que hay en la zona de Miami Beach O incluso de meseras Dicen que ganan muy bien con las propinas Pues sí Entonces ya está decidido Mañana en la madrugada Nos escapamos del internado Necesitamos hablar en un lugar más privado Sí, claro Si quieres vamos al café que está en la esquina ¿Dónde andabas? ¿Y tú qué tienes que hablar con este patán enjollado? Vamos Que el juicio ya va a comenzar de nuevo Josecita Ánimo Ricky Ya se me acabó el ánimo Pero prométeme que harás lo que te pedí hace rato Si me condenan Te vas a olvidar de mí Eso es algo que no puedo prometerte Yo jamás te voy a olvidar, Josecita Siempre voy a estar contigo Siempre Pero ella llora Y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora Y le grita pecadora Cuando es un hijo de que ha decidido amar Y yo soy esa quien le dicen pecadora Y ella llora Yo jamás te voy a olvidar, Josecita Y yo soy esa quien le dicen pecadora 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 Gracias.